hola cómo están en centro les queremos mostrar tomas realizadas junto al lovento velero tomas de drone para la pedida de mano de jose y su pareja les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en youtube aparecemos como sentinel drone y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si les está gustando el video Les invitamos a que leen un like Se suscriban Y realicen un comentario Les invitamos a vivir una experiencia única en velero En el embance de Tomine Junto a Arlovento Velero En la descripción del video les dejamos la información de ellos Para que los puedan contactar Y les aseguramos que van a vivir una experiencia increíble De parte de Sentinel Drone y Barlovento Les deseamos muchas felicidades Bendiciones a José y su pareja Muchos éxitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!